Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir, tal vez Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir, tal vez En ti quise encontrar, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir, a ver No me gusta perder, dime que vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow, no puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver Encima de mí brindando, uh, uh, uh Lo rico que te va chingando, uh, uh, uh No sé qué estamos esperando, el orgullo nos está ganando Baby dime la verdad, si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nomás Que no se vuelve a repetir, tal vez En ti quise encontrar, hey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir, a ver Hey, uh, desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos Uh, desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos, hey Después dividimos cada cual por su camino En el fombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atreído Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te robo el show Una perversa, le voy a darle en go Si se ponen cuatro, I go, where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pusillaguer Tú tienes Piketty y yo también Cuál poco piel y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, hey Dispá supposed tanto tiempo reachingT시.com Mami, te voy a pedir Mami, te voy a dar